el doctor ambrosio rosario director del hospital san vicente de paul expresó que en dicho centro de salud les ofrecen gratuitamente los medicamentos a los pacientes de hemodiálisis sin importar el tratamiento que requiera el interno hay un medicamento que se ha sido la tonante que se llama eritro proyectil que se le da a todos los pacientes con diálisis porque son pacientes urémicos existentes tienen anemia ese medicamento es protege es mensualmente o no lleva una auditoría de ese medicamento para que salud pública lo suple ese medicamento que sucede a mediados del mes de diciembre 16 17 por ahí se nos agotó el producto se pidió a las casas comerciales ya a esa época la casas comerciales ya están cerradas un problema para tú conseguir cualquier medicamento y eso es lo que ha ocurrido pero aquí ni se venden medicamentos ni se le acepta un cielo a los pacientes porque ese día ya hace muchos varios años que la cuota de recuperación ya pasó ntn robinson polanco